Amigos, buenos días, traigo un nuevo vlog, vamos a grabar todo el día de ahora, vamos a ir a Tijuana, saluda Vamos a ir a Tijuana y vamos a grabar unas cosas por allá, espero les guste Vamos a grabar dos canciones para un gran amigo de hace años, ahorita se los voy a presentar Vamos a ir a la intro y ahorita volvemos Amigos y adivinen a dónde venimos primero Un cafecito Un cafecito porque pues vamos a empezar el día y pues necesitamos fuerzas, ¿no? Hay que empezarlo bien, con café, así sirve Así sirve Amigos pues llegó mi Uber, es muy barato, se los recomiendo muchísimo ¿A dónde vamos a ir? Tijuana, tacos de birria Uff, papá Amigos no puedo comer carne, muchos de ustedes ya saben que pues me cuido de la carne Ya no como tanta carne que antes Pero ahora sí, tendré que comer tacos de birria Voy a comer unos 5, 7, aparte que va a pagar él Me tengo que desquitar, ¿no? Ya estamos en Tijuana amigos Uff, vio México Los voy a mostrar los taquitos donde vamos a ir Acá les voy a tomar un videíto sabroso para que se les antoje Cuando vengan a Tijuana, vayan y se saboreen y disfruten esos tacos Amigos pues ya llegamos al lugar más solicitado de Tijuana El Poblanito Se los recomiendo bastante Cuando vengan a Tijuana, vengan a esta carretita Está muy chida Les va a gustar demasiado los tacos de birria Miren este tesoro Uff, nomás antojando Perdóneme si los estoy antojando Pero vale la pena que vengan a Tijuana y se coman estos taquitos de birria Ya le di una mordida a este, pero pues se los quería enseñar Están impresionantes Amigos, acabamos de llegar a la casa de mi amigo Joacim Ramos Vayan a escuchar su música en Spotify, Apple Music, Deezer ¿Qué más? Banda Max ¿Qué es eso? Banda Max Traen buena música y este 2021 viene con todo Con todo ¿Verdad? Con todo Con todo, con todo, con todo Nos acabamos de instalar a Kire En el cuartito de mi amigo Joacim ¿Qué vamos a hacer? Vamos a grabar dos canciones que vienen y están súper buenas La verdad, les recomiendo que la escuchen ¿Les ponemos poquito o qué? Vamos a ponerle poquito Para que escuchen Vayan escuchando Hasta ahí les podemos enseñar No más de un minuto No más de 30 segundos Porque pues queremos que la escuchen toda completa ¿No? Ok Deseenos lo mejor Bye bye Acabamos de terminar ¿Qué horas son? Las 3.35 3.35 ¿Qué horas empezamos, loco? 12 Empezamos a las 12 y terminamos a las 3.35 Grabamos dos canciones que vienen con fuego Fuego tremendo Un poco no, José Tanqueando muy buenas, muy buenas Ya queremos que las escuchen Tanqueando perrísimas Tanqueando perrísimas Perrísimas Cuando salgan obviamente van a saber porque pues lo voy a postear Y me dicen si les gusta o no Ok Ya terminamos Vamos a ir a comer Y ahorita les voy a enseñar que vamos a ir a comer ¿A dónde me vas a invitar? Unos tacos yo creo, ¿no? ¿Taquitos o qué? Una vez al año No hace Daño Amigos acabamos de llegar a un lugar Que me encanta Son Algunos de los tacos que me gustan Son mis favoritos aquí en Tijuana Esto se los voy a enseñar Miren amigos Estos Taquitos De asada Uff Tripa Me está dando un goce A ver si no me duele el ácido rico mañana Después de unos ricos tacos Me comí cuatro Estoy siendo muy sincero con ustedes Me comí cuatro taquitos Dos de tripa Con asada Uno de asada Y otro al pastor No lo volveré a hacer Se los prometo No lo volveré a hacer Pues aquí ya estamos En la línea De Tijuana San Isidro Aquí suceden Muchas cosas malas Algo así Llegamos al hotel Pero ¿Qué pasó? Pues Tenemos hambre Nos dio hambre Los tacos no me hicieron nada Vamos a ir ¿Por qué? Por rubio Vamos a ir Por un bowl Así de De camarón Pues de camarón Yo no como camarón Yo lo pedí de pollo Voy a comer saludable Porque siento que he comido Muy mal estos días Ya me pasé Bueno Sí porque Fue Navidad Y fue el año nuevo Entonces comí menudo Camales Pues sí me aburacé Les puedo decir que sí Lo hice con toda la intención Porque pues Es diciembre Y pues tenemos que comer bien ¿No? Nosotros vamos a enseñar A donde vamos al lugar Gracias por haberte quedado Ver el video hasta aquí Yo sé que Pues los vlogs a veces Son aburridos O la verdad Pues no quieres ver esto Pero este no Está divertido Sí Está divertido Están viendo Lo que estoy haciendo Aquí en Tijuana En San Diego Espero les guste mucho el vlog Y lo puedan compartir Pues ahorita Nos vemos ¿Sale? Pues fuimos Al Rubios Comercial Agarramos ¿Unos qué? Unos bowls Bebidas de mango Vamos a cenar Y ya a dormir Porque mañana Tenemos que regresar Por nuestras criaturas A Mexicali Baja California Y directo a fin Espero que les haya gustado Mucho el vlog Ahorita ya vamos Al cuarto Vamos a cenar A gusto Fue un día muy productivo Grabamos dos canciones Salieron muy padres Ya se las quiero mostrar Pasín también Ya las quiere subir Saludos Ella también tuvo un día Muy productivo Se cortó el pelo Me corté la melena Tuvo un día muy productivo En Tijuana La pasamos muy chido Y gracias por ver El video Completo Si no te has suscrito al canal Suscríbete Dale like Comparte Comparte el video Y